Finalmente llegó el momento del mes en el cual les cuento la música que estuve escuchando. Como siempre digo, no es una lista con lo mejor y lo peor del mes, sino más bien son recomendaciones de artistas que me parecen interesantes, o algunos todo lo contrario, como van a ver a lo largo del video. Pero sin darle más vueltas a esta sección que se explica sola, pasemos a hablar de música como por ejemplo el temazo que sacó Catriel. Es un track bastante raro, de lo más experimental que escuché dentro del hip hop argentino. No pudiste mantenerlo, calma. Empieza siendo algo súper minimalista que va a ir incorporando sonidos medio raros de fondo, para terminar en ese drop violento. Todo esto sirve de puente para una parte más old school, donde él rapea de forma convencional, aunque va a tener unos sintetizadores medio oníricos de fondo. La verdad que celebro mucho que en Argentina empieza a aparecer este hip hop más experimental, y que al mismo tiempo llega a una audiencia mainstream. Siguiendo con los singles, está el último que sacó Gorillaz con Robert Smith. Tendría que evaluar bien esto en contexto, pero creo que esta es una de las mejores canciones que hicieron, si no la mejor. Es un track que se siente como un viaje psicodélico, pero a la vez aterrador. Ya de por sí, la voz de Robert Smith parece la de un fantasma medio gótico. A esto hay que sumarle los sintetizadores percusivos medio creepy, que parecen salidos de una película de Carpenter. También está buenísimo como en el estribillo se escucha algo que parece en risas siniestras, pero que bien podría ser algún sonido sintetizado. Es una canción que en definitiva termina resumiendo este tiempo loco en el cual vivimos, no solo por la letra, sino por lo musical. Y entre todos estos singles, tengo el de un grupo coreano hiper conocido que jamás había mencionado en este canal. Este grupo se le llama Mamamoo. Aparentemente es un grupo de chicas que apareció para desafiar los estándares de belleza de la sociedad coreana, y digo aparentemente porque desconozco cuáles serán los estándares de belleza coreanos. No traigo a cuento porque de eso trata esta canción que les voy a presentar. Me gusta esa mezcla entre música disco sofisticada y K-pop, que lo único que hace es reforzar el concepto general de la canción. O sea, el de estas cuatro chicas super cool que vienen a desafiar al mundo. Otra cosa que me llama la atención es cómo en el estribillo las voces están más apagadas, y a pesar de esto nunca pierde potencia la canción, más que nada por ese group de bajo que le pusieron. Me parece que instrumentalmente es una canción muy bien construida, más allá de que ellas sean buenas cantantes, esto con otro instrumental hubiese sonado aburrido, y por suerte no es el caso. Y por último, a riesgo de que venga un chino a bajarme el video, les voy a recomendar una canción que me parece súper feliz. Bunny es una de las chinas que fue eliminada de esta reality chino que nombro siempre, y la verdad que lo último que sacó me parece un temazo. Es synth pop súper alegre que recuerda un poco a Creo Creo Bonito, o por lo menos me transmite la misma energía, solo que este sí es más pop industrial y convencional. Se las recomiendo porque ella me parece una genia, es de esas cantantes que le ponen mucha onda cuando interpretan las canciones, y dan ganas de escucharla. Ya pasando los discos, tengo uno que rompe con las reglas de esta sección, pero si esperaba para el mes que viene iba a pasar mucho tiempo. Estoy hablando del último de Blackpink, este abre con dos canciones de las que ya he hablado, una es How You Like That y la otra es Ice Cream. No tengo demasiado para agregar, solo que Ice Cream ahora me gusta mucho más que antes. Las melodías de las voces se me re pegaron, pero sigo sin poder soportar que estén tan digitalizadas, no sé por qué las procesaron así. Después tenemos el tercer single, Love Sick Girls. Me parece que tiene el potencial para convertirse en un himno para corazones rotos, especialmente porque ellas tienen grandes voces y lo hacen de manera muy creíble. El estribillo no me convence mucho, no sé si estaba preparado para este revival del Electro House del 2012, onda David Guetta o Calvin Harris. Para mí el álbum remonta mucho a las canciones más agresivas medio trap, como Pretty Savage o mi favorita, Crazy Over You, que suena como si Metallica hubiese compuesto para Blackpink. En resumen, me parece que es el álbum más ambicioso que hizo Blackpink. Tiene un sonido coherente de principio a fin y eso me gusta. Incluso las dos colaboraciones del disco, la de Selena Gomez y la de Carrie B, me parece que están re bien logradas. Si bien la de Carrie B no me voló la cabeza, me gusta como ella fue incluida dentro del grupo. No parece una colaboración colgada, sino que está todo bien integrado. Mi problema es que incluso las canciones que me gustaron tienen cosas que no me terminan de cerrar. Antes usaban sintetizadores mejor trabajados o los estribillos eran mucho más poderosos. O sea, a salvo los singles, creo que las otras casi ni tienen estribillos. Con eso dicho, me gustaría escuchar a Blackpink en un futuro cercano haciendo algo en esta dirección. Tal vez profundizando un poco más y terminando de pulir estas cosas que a mí no me cerraron mucho, pero en sí creo que es un disco que disfruté bastante. Después tengo un disco que lo escuché en medio de morboso. Quería saber cómo es que este tipo todavía tiene una carrera. Por si no lo sabían, Six Knight es un golpeador que está condenado y todo, sumado a que es un tipo infumable. Que a ver, que no se malinterprete. Obvio que tiene derecho a trabajar porque cumplió su condena. Pero vivimos en un mundo donde a Justin Bieber le cuestionan cualquier estupidez que hace y este tipo anda ahí como si nada. Mi pregunta es qué clase de música puede hacer este tipo como para que toda la industria ignore sus conductas criminales. Y después de escuchar el disco entero, creo haber encontrado el trucazo. Para empezar es un disco que conceptualmente es un desastre porque de a ratos va a ser hip cold para después hacer reggaetón. Algo que podría ignorar si estas canciones fuesen hitazos o por lo menos algo divertido de escuchar. Ningún track siento que tenga el potencial de ser un hit o que den ganas de escucharlo más de 37 segundos. La parte hip hop son beats recontra quemados con un tipo cantando lleno de autotune. Siempre con su actitud troll que parece un nene de 12 años haciéndose el malo. Lo cual en sí es un mérito porque el tipo estuvo efectivamente preso y ni siquiera puede hacer que eso suene creíble. Después están las canciones reggaetón donde directamente parece otro cantante y ahí creo que está el problema del álbum pero a la vez la clave del éxito. Ningún track tiene identidad. Los podría haber hecho yo que sería exactamente lo mismo. Supongo que la gente que escucha la radio o que enganchó esta canción en una playlist ni sabe de quién es. Suena igual que 800 reggaetoneros injunables. Es la clase de música que escucha mi vecino mientras lava el auto o sea, no el de la banda de blues otro que escucha este tipo de música. Pero bueno, no quiero escuchar esto nunca más en mi vida y es la última oportunidad que le voy a dar a este artista. Después tengo el disco de un dúo bastante misterioso. Más que nada por la música que hacen. Ellos no son misteriosos en realidad. Icepeak es un dúo que lamentablemente se hizo conocido por estos lados porque los quisieron prohibir en Rusia aparentemente les habrían inventado causas penales para meterlos presos aunque no puedo confirmar esto sospecho que sí es cierto pero bueno, no deja de ser especulación mía. La cosa es que siguieron haciendo música y hace unos meses sacaron otro EP. Hablando estrictamente de lo musical es un disco que tiene temazos como por ejemplo el que lo abre donde fusionan a la perfección estos elementos tétricos con la agresividad del trap. O la canción que hicieron con Ghost Mane tiene muchos elementos witch house pero al mismo tiempo zona profesional. Supieron hacer un sonido que es limpio pero a la vez violento. Lo que tal vez me aleja un poco de este disco es que hay canciones medio aburridas donde la parte agresiva se pierde además es un EP que pierde un poco lo novedoso de los primeros lanzamientos ahora siento que están en su zona de confort y me gustaría escuchar algo más arriesgado por eso el disco mejora bastante cuando aparece algún rapero a colaborar. Sacando eso me parece una buena oportunidad para hablar de este dúo y recomendarles este EP y trabajos anteriores. Siguiendo con música recomendable tengo un disco de un artista que empecé a seguir en 2017 medio de casualidad mientras cliqueaba en discos al azar. Kelly Lee Bowens hace una mezcla entre tecno y algo que podría ser llamado art pop como van a poder apreciar en este último trabajo. Lo interesante de este álbum es que no recae en una estructura pop clásica o sea la de verso estribillo preestribillo sino que está estructurado como tech house creando así distintos climas y pasajes oscuros que a la vez suenan medio nocturnos parece una especie de fiesta electrónica surrealista todo acompañado por la bella voz de Kelly que a mí me recuerda un poco a cantantes de principios de los 2010 Onda Holland o Sky Ferreira aunque esas artistas capaz me cansaban un poco por la producción musical siempre sentí que le faltaba algo cosa que en este disco afortunadamente no pasa el trabajo que hay para generar distintos ambientes con sintetizadores me parece genial lo que sí se le puede criticar es que tal vez no es tan distinto el primer disco y además esta fusión de techno y pop se pierde hay canciones que directamente terminan siendo pop pero en líneas generales me gustó mucho y me parece una buena oportunidad para recomendarles a esta artista que tanto me gusta y ya que hablamos de mujeres que hacen música atípica tengo un EP japonés para recomendarles el de una cantante llamada Asaki es un trabajo difícil de catalogar según Radio Music es popular yo a esto lo llamo lo que sea que hagan Charlie XCX y 100 Gek más allá de que se note la influencia de estos artistas el disco tiene una identidad propia esos sintetizadores distorsionados y caóticos los va a mezclar con una estética trap medio kawaii aunque también va a tener cosas más EDM como la canción Cat Jesus Cat ese drop me parece una genialidad y tiene el toque justo de desprolijidad para hacerlo sonar interesante es un EP corto que se los recomiendo más que nada para que puedan seguir a esta artista tanto como cantante y como influencer porque las fotos que suba a Instagram son muy cool te voy a admitir y casualmente tengo otro álbum japonés para recomendarles Pedro es el proyecto solista de una de las integrantes del grupo que tal vez lo recuerden de mi video del mes pasado o tal vez no recuerden nada porque no vieron ese video la cosa es que es un disco que me gustó bastante me agrada el balance que hay entre elementos pop y cosas más ruidosas como punk o rock japonés ahora este equilibrio se encuentra también en la forma en que está estructurado el disco pasa de tener canciones frenéticas y kawaii a otras que directamente son pop rock creo que es un disco que podrían tener en cuenta porque es un trabajo lleno de energía y a mí por lo menos se me hizo muy divertido escuchar y por último para salir de oriente tengo un EP de un grupo que jamás había nombrado en este canal pero también es bastante conocido everglow jamás me había llamado demasiado la atención porque los singles que sacan son EDM de esa ruidosa aunque ahora se fueron para el lado del synth pop y la verdad que me parece que la pegaron si bien es una canción donde se nota la influencia de The Weeknd me sigue pareciendo un temazo pop los sintetizadores están buenísimos y el estribillo es súper pegadizo lo mismo pasa con Untouchable no es nada que no haya escuchado en otro lado pero está tan bien hecho que dan ganas de escucharlo mil veces ese grupo de bajo es genial es un EP corto y súper recomendable tal vez no me sorprendió tanto como otras cosas que fui escuchando a lo largo del año más que nada porque apuesta en un sonido bastante convencional sin embargo dentro de lo convencional es algo muy bien hecho y me parece digno de escuchar y bueno habiendo pasado por Asia me parece que es un buen momento para venir a América Latina para hablar de un disco de cumbia electrónica Meridian Brothers es un proyecto que a diferencia de otros proyectos forzados que intentan unir el mundo de la cumbia con la música electrónica experimental este termina sonando súper genuino e interesante me gusta que los únicos elementos tradicionales estén en la voz y en la base rítmica el resto es un viaje psicodélico hecho con distintos sintetizadores otro aspecto positivo es que este viaje psicodélico está representado en las letras las cuales son un comentario sobre las redes sociales y el clima político actual creo que la canción que mejor refleja este sentimiento es cumbia de los proletarios ahí cuentan lo mal que la pasa un trabajador haciendo foco en la angustia y la ansiedad males bastante propios de esta época para después introducirnos lo que sería la voz del patrón o dueño de la empresa que está hecho de forma muy aterradora es un álbum que deberían tener en cuenta porque más allá de la novedad y de lo atípico que suena todo me parece agradable de escuchar no es un descontrol de sintetizadores ni tampoco de solo cumbia con una base electrónica después otro discaso que salió el mes pasado es el último de The Framing Lips es un disco tan psicodélico como deprimente dado que la muerte es una temática recurrente ya el primer track empieza hablando de perder a todos nuestros amigos y quedar en soledad una joda bárbara la verdad y de ahí en adelante no paran es un álbum que rescata lo mejor del rock psicodélico de los 60's y 70's de ratos me recuerda mucho a esos tracks depresivos de Pink Floyd lo cual está buenísimo porque musicalmente todo se siente muy existencialista y deprimente más que nada por la combinación de melodías tristes con estos sonidos llenos de reverb que ponen en el fondo en resumen me parece que es un disco que está buenísimo pero no me da muchas ganas de agarrar y escucharlo por eso tampoco tengo demasiado para decir se los dejo por si quieren reflexionar sobre lo frágil que es nuestra existencia y ya para ir cerrando este video tengo un álbum de hip hop para recomendarles que dicho sea de a paso me di cuenta que casi todos los videos los terminé con un disco de hip hop y no fue intencional este es uno de esos discos de hip hop con un tono oscuro que recuerda a las películas de mafiosos no solo por las letras que literalmente nos hablan de mafiosos sino por lo agresivo que son los beats me recuerda un poco a todo el reason to die de God's Face Killa que si no escucharon ese disco vayan a escucharlo es un álbum donde abunda la percusión pesada con pianos destruidos en postproducción para darle el toque violento otro punto fuerte son las colaboraciones que hay acá tenemos gente como Freddy Gibbs o Matt Hotman de Wu-Tang quienes aportan bastante al clima general siendo como si los tracks fuesen distintas viñetas donde vamos a conocer historias de algún criminal en resumen es un disco de esos que ya con solo ponerlos cambia el ambiente del lugar y celebro mucho cuando eso pasa y con eso creo que voy a cerrar el video no sin antes agradecerle a la gente que colabora mensualmente haciéndose miembro de este canal así como también la gente que hace un aporte único en Mercado Pago y también a la gente que no colabora pero si mira este video lo comentan y le dan likes si les interesa pueden seguirme en Instagram Twitter o Twitch ah y también hay un server de Discord ahí creado por si se quieren sumar lo puse en la descripción del video ahí hablamos de música, idols y jueguitos ya habiendo hecho todos los anuncios me despido hasta que me digne a hacer otro video